I was 21 years when I wrote this song, I'm 22 now but I won't be full on People ask me when will you drive to be a man, but all the girls all up to school are already pushing plans Si, estamos aquí en el zombie walk, yo soy el licenciado fúnebre amorcito y estoy aquí con mis carnales, bueno con mis amigos, los Valiantz, a ver hola Valiantz Ay wey, todavía, este ya está zombificado y ya habla como zombi, estos muchachos todavía no, pero quién sabe, van a estarse ahorita un tiro contra los zombies malignos de la Ciudad de México aquí en la Plaza de las Tres Culturas Me dicen el nombre de cada uno por favor chicos, yo soy Guanzango en la batería, el que ya era en el bajo, yo soy el pojo de la guitarra, y yo soy el base de la guitarra Estamos aquí porque van a empezar ahorita a tocar ellos, van a subir en segundo lugar, todavía no empieza el festival, el festival ya está así, así de comenzar Así, así, cual pene de bebé ¿Al pene de bebé para adentro? Aquí el querido pojo que es uno de los líderes del movimiento zombifestiano, no, no es cierto, es uno de los líderes de aquí de los Valiantz ¿Cómo estuvo el ingreso a este festival mi querido pojo? Pues nos invitaron así de un día para otro, les dijeron, ¿qué tranza? ¿Se fue? Pues va, entonces así fue como llegamos Así fue como llegaron, ustedes tocan surf, para los que no lo sabían, los muchachos tocan surf, ahorita vamos a mostrar alguno de sus cancioncitas Pero, ¿qué tan cerca está el surf de los zombies y las películas de terror? Pues está súper cerca, porque siempre ha existido eso de que el santo pelea con zombies y todo eso, y pues vamos a ver a quién desmadramos ahorita Pues yo digo que va a ser este güey entre nosotros tres, para seguir peleando contra el mal, a huevo Aparte año con año nos han hecho como las propuestas de participar en la zombie world, de hecho es como la tercera vez que nos invitan y nomás no se hacía Entonces esta es la... O sea, pues no hay luz güey, entonces yo creo que se haga otra vez Es que llegue ahorita y pues vamos a echarle ganas Este... Sí, chico, ¿no? Sí, en las redes sociales, este, acá... ¿Quién se lo sabe? Ah no, pero espérame, todavía no vamos a las redes sociales primero Relaja la raja, ¿qué pasó? No, puedes decir algo, ¿no? A ver, lo que sí es, aparte del zombie world y los varios y millones de festivales donde han estado tocando ¿Qué tenemos en puerta para los Valiens? Ahorita tenemos fechas... Ah, es que acá es... Ah, acá es... Pues bueno, mira, viene la presentación del nuevo disco de los Valiens Les adelantamos que, bueno, el arte fue realizado por Aviña, que es uno de los grandes ilustradores Del libro vaquero Es el creador del libro vaquero Aparte es ilustrador de varios discos famosos como Strambos y chingos de bandas más, incluyendo los Valiens Este, el disco pues fue realizado en el viejo estudio del Pantión Rococo Ahora manejado por lo que es Nana Pancha Producido por nosotros y con apoyo de Gillo de Nana Pancha Y el muñeco de Nana Pancha Entonces el disco ya sale, pues el año que entra, vamos a iniciar el año con nuevo disco Fechas en... Viene con algunos invitados también de algunas bandas de ska Va a estar muy bueno, la neta, va a estar muy chido Tenemos un buen de sorpresas, tenemos fechas en Tlaxcala Vamos a tocar en... Aquí en DF vamos a estar dando patadas El año que entra empezamos también tocando varios festivales Y esperamos ahí que se nos hagan varios más Ok, la pandilla, la pandilla surf, la pandilla rockabilly, alguna de la pandilla punk Este... ¿Cómo los ha recibido? Chido, chido La neta, no sé si sea por el género Que yo creo que sí Es como un poco universal Como es este... En este caso, pues no tiene letras Siento que muchos se pueden identificar No nada más por el simple hecho de echar desmadre Y... Y ya Y ya Y ya Este... ¿Dónde podemos conseguir el disco ahora que salga, poco? Mira, pues la idea es de que cuando salga el disco sea distribuido por todo Ya sabes, por todos esos lugares iTunes, MixUp, etc, etc Y con nosotros mismos Entonces estamos preparando todo para que el disco salga por todos lados Y pues que también se ha escuchado por todos lados, ¿no? ¿Qué es paranoide la tocada con los zombies? Pues que se ponga chido y que se pongan... Bueno, con Calla Luz, ahorita, güey, con Calla Luz Y podamos subir a tocar, está chingón Ok Y... ¿Redes sociales, ahora sí? Ahora sí, hermano A ver Señor licenciado En Facebook estamos como Valiant Surf Estamos como Valiant Surf 3 Y... Solo tenemos esas Facebook, Twitter, ah, no Y ya nada más Sí Y en Hi-Fi Y en Hi-Fi estamos Metroflug y todo eso Valiant Surf Así nos encuentran En Google te textean de Valiant Surf Y ahí estamos Ahí estamos Ok ¿Algún comercial extra? ¿Algún proyecto extra? Este... Nada más Ahí estamos Ahí estamos El otro año el disco Va a estar muy chido Ah, sí, sí Viene con... Hay que coitorrear, este... Decentemente con... Con Don Esprudence Con Don Esprudence Que son fervientes patrocinadores De los Valiant Surf De los Valiant Surf Ok De los niños que quedan ahí Y del aborto Que efectivos que ya tienes tres hijos Sí, fact Ok, pues yo soy el licenciado Fúnebre Amorcito Esto es Fúnebre Amorcito Lapse en el Zombie Walk Tlatelolco 2013 Aquí los Valiant Surf Yeah ¡Vamos probando! ¡Vamos a hacer las maras un segundo! ¡Vamos a hacer las maras! ¡Vamos a hacer las maras! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Buenos pinches niños, muchachos! ¿Quieren seguir bailando, muchachos?